Me ha llenado de tu lado estar Escondiendo a ti lo que voy a hacer que más Me matan las ganas de tu pie a tocar Enamorado Enamorado Ah, eso enamorado Enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis ganas Así es el amor Me atrapa cuando estás aquí muy cerca Así es el amor Que siento y tiene mi alma prisionera Así es el amor 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 Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Así es el amor Suavecito Tocarte como quiero es un pelito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Se apagará el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar las lunas a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Te darte con mi amor el alma De verte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada No sé Cuando sufro más Si amándote o queriéndote o olvidar Que amar no es amar sin ser amado Y sentir saltado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos alas Sintiendo que ya no te encordo nada A solas te abro creo oír tu voz Y hay veces que ya no sé ni quién soy yo Yo le quiero escuchar aquí Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Y las palmitas arriba que se escuchen Vamos Todo junto Vamos a dormir Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de hallarte Pasar mi soledad Pasar mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir Fue un error Pero es imposible lograr Que entienda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Así Te has quedado Clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarle el pecho Esto que me va abriendo Cómo quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Con el mundo final de cuentos Como quisiera decirte Nunca, nunca, vida mía Pienses eso Que mi amor por ti De pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo Más lo nuestro Más lo nuestro Seguirá Su rumbo ya atrasado Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Es tan cierto Es tan cierto Que mi amor Te pertenece Que negarlo Sería una condena Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 A venir a mí Una gran emoción sentí Porque fue, si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Tú quizás ni te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra vez esté Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre ahora Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás Si te vas Este es el momento Ahora sí te puedes marchar De verdad No lo lamento Que hoy te tenga que olvidar Si te vas No habrá más lágrimas de amor Quedará Mis penasonas Como yo Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás No no vuelvas jamás No no vuelvas jamás Ya no te vuelvo más Voy a contar La historia de un cantante Entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso ¡Ven, date sentada ¿Dónde estás? Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Si me ves que a solas Voy llorando Es que estoy de pronto Recordando A un amor que no consigo Olvidar Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima A darme paz Este llanto Le hace bien al alma Se ha sufrido Perdiendo la calma Y yo quiero olvidar Que tu amor Ya se fue Ya se fue Si me ven Que estoy llorando Es que solo voy sacando La nostalgia Que ahora vive en mí No me pidan Ni una explicación Si es que no ha de hallar Mi corazón La felicidad La felicidad Que ya perdí Me ha negado En este mar De llanto Sentiré Que no te quise Tanto Y quizás Me olvidaré De ti Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió Murió La flor Y en mí Tu esencia Se quedó Y tu risa En pan Sentiré Que va a escuchar Las noches Frías Son No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde andarás? ¿En qué otros labios Mis caricias Dejarás? Mientras que aquí Cada recuerdo Es un martirio Para mí Murió La flor Y en mí Tu esencia Se quedó Y tu risa Infantil Que va a escuchar Las noches Frías Y el sol No brilla más El sol Desde que tú Desde que tú no estás Llorando estoy No sufras más No sufras más Quizás mañana No estoy Ollando Ni de atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alumbrara Y volveré Y volveré Como un ave Que retorna A su vida Pero es que por pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre tú me das Que tú Tú me das Y volveré A tus brazos Caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá A hacer Lo que nosotros denominamos Una locura de amor Él quiere hacer algo Que no se olvide jamás Yo quiero invitar A Javier A este escenario Javier por favor Él es mi amigo Javier Y yo lo voy a dejar Con el micrófono Porque él tiene algo Muy Muy importante Que decir Y que hacer en este momento Javier Buenas noches a todos Bueno esta noche Quería hacer una locura de amor Quería invitar a mi pareja Kimberly Tapia A subirse al escenario Bueno Esta noche Quiero ponerme de rodillas Es el hombre chileno El hombre chileno Lo habíamos visto por la televisión Solamente estos gestos Y hoy en la ligua También es posible El amor En la multitud Esto es verdadero Esto es verdadero Le vamos a la entrega De algunos premios Por esta osadía Este valor Masajes para relajarse Luego de la tensión Y también una tensión Donde Valdivia Para que compartan ahora Algún refrigerio Y alguna comida típica El aplauso para entonces Para despedir A estos viernes enamorados A esta pareja de liguanos Que seamos verdaderamente Sigue despertándome Sigue despertándome Si al volverte claras Tu olvido no lo cree Mi razón diría Mientes 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 Eres mujer Eres mujer Que de quererse jamás Se cansaba Se cansaba Se cansaba ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Mujer que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volverte claras Si al volverte claras Si al volverte claras Si al volverte claras Mi olvido no lo cree Mi razón diría Mi razón diría Mientes 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 Eres mujer Eres mujer Eres est Order Eres mujer Mientes Mientes Gracias.